Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapsgrupero. Luis Santo López, el vivoso. Pues desde que escuchamos la canción, desde que conocemos al Mimoso, siempre quisimos trabajar con él. Es una persona que tiene un gran corazón, que tiene una vibra muy positiva y que sobre todo tiene una voz increíble. Entonces nosotros encantados desde hace mucho tiempo de poder colaborar con él. ¿Te llegaron al precio Mimoso? La verdad. Sí, está bien fácil, viejo, porque nosotros no cobramos nada, al contrario, yo le dije esto es de corazón y así de una manera transparente. Nunca hablamos de porcentajes jamás, nunca hablamos de un contrato, al contrario, le dije vamos a hacerlo, vamos a darle. Porque al final de cuentas cuando hace las cosas de corazón, mira, el de arriba es el que ve tus acciones. Y me explico, esto para mí, al contrario, me siento contento porque yo voy a formar parte de su historia, me explico. Porque son unos chavos que no se van a quedar aquí, van a seguir avanzando, van a seguir creciendo porque tienen no ambición, tienen una visión. Me explico, ellos ya tienen una meta fija donde quieren llegar, las cosas que quieren lograr hacer. Y aunado con su talento y aunado con el respaldo que tienen entre una gran compañía disquera. Entonces, yo creo que a sus tres años que llevan como agrupación, como la explosiva banda de masa, pues van muy bien, van mucho mejor que otras agrupaciones que quizá no se les ha presentado otras oportunidades como a ellos se les presentó. Así es. Y lo mejor todo es que creo que se arriesgan y se arriesgan mucho y creo que hasta ahorita o al día de hoy ha sido muy atinado esos riesgos que se toman, por ejemplo, con el disco anterior de Luis Miguel, ¿no? Así es. El disco también fue en parte un gusto que nos dimos. Nosotros somos admiradores de Luis Miguel de toda la vida. Warner, pues Luis Miguel y Warner están de la mano. Entonces, cuando se hace la propuesta, nosotros encantados. La verdad que fue un reto muy difícil. La música de Luis Miguel es muy compleja. Entonces, nosotros no queríamos faltar al respeto a los seguidores de Luis Miguel. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hemos recibido muchísimas críticas muy buenas, como todo, también puede pasar malas, pero han sido malas críticas buenas. El enganche que tuvo con el público fue padrísimo, con los medios donde vamos. La verdad que es un disco que sí marcó mucha diferencia en la explosiva banda de masa, porque hay mucha gente que se animó a hacerlo y fueron muy criticados. Y nosotros, bendito Dios, tuvimos la fortuna de hacerlo. Y en vez de ser criticados, se vinieron muchas bendiciones para la banda. Claro. Y regresando a este tema, ¿ustedes cómo se sintieron al unir las voces? Porque, como les dije hace ratito, la mejor voz de banda, pese la quien le pese. No, la verdad es que sí. Es una realidad. Y contentísimos por esta gran oportunidad que se nos brinda. Y, pues, uno que es fan de años de Luis Antonio López, el Mimoso, pues, contentísimos. Ahora, lo que antes soñabas, a lo mejor, formar parte de la banda del recodo y estar con el Mimoso, pues, se hizo de diferente manera con la explosiva banda de masa y en unión con él. Entonces, estamos contentos y agradecidos con Dios y con él por haberse prestado para esto. ¿Cómo qué cosas le han aprendido al Mimoso, justamente, ahora que tienen la oportunidad de compartir este dueto con él? Bueno, primero que nada, uno, pues, como todos aquí lo hemos comentado, siempre hemos admirado su carrera, ¿no? Porque, sí es cierto, es de las mejores voces. Para algunas personas es la mejor voz, para otras, algún otro más, pero sí está de las mejores voces del género regional, pues, aquí y en Estados Unidos y en China y en donde tú quieras, pues, ¿no? Eso no se discute por nada en el mundo. Pero, cuando ya nos toca la oportunidad de conocerlo personalmente, pues, yo jamás, nunca había tenido la oportunidad, porque es una oportunidad, ¿no? Entonces, yo nunca he tenido la oportunidad de sentarme con él a comer o una plática o un consejo pequeño y lo primero que yo le aprendí fue la humildad, sinceramente. Y yo sé que eso siempre tiende a repetirse, ¿no? Pero, sinceramente, maneja, pues, una humildad muy transparente, ¿no? O sea, y yo puedo decir, no manches, o sea, yo pensé que era el ensangrón del vato, pues. Porque, la verdad, puede ser el más sangrón del mundo porque es de los mejores, pues, de los mejores, de la mejor calidad vocal que yo, te lo puedo decir como cantante, sé que es de los mejores que hay. Y me pego un tiro con el que sea. Y sí, pues, es parte de eso. Y aparte, pues, que hay dos, tres tips que nos pasan ese rollo, pues, eso también se aprende, ¿no? Y, pues, contentos de estar aquí con todos ustedes. ¿Sabes, Grupero? Y, Mozo, bueno, pues, ¿tú qué sientes justamente al escuchar todo esto que te dicen de este lado? Fíjate que, me gusta, me gusta todas las cosas que la gente de repente me dice, que la gente siente, pero, pero, es una realidad, yo no sé aún lo que puedo ocasionar, lo que mi voz le ocasiona al público, como, porque no te puedo decir, pues, porque yo soy, yo soy el que canto, pero yo no puedo decirte como espectador, sino que simplemente hago mi trabajo, canto, me entrego a una canción, a un tema como este, lamento decirte que cuando lo grabé me encantó y siempre le tuvimos esa fe y esa certeza que a la gente le iba a gustar. Entonces, cuando me dicen todo ese tipo de cosas, que yo soy el mejor cantante, créeme lo que me gusta, porque obviamente a quien no le gustan las cosas bonitas, pero a la vez me comprometen a muchas cosas que digo yo, bueno, tengo que demostrar por qué la gente me dice esa parte, ¿no? Y es un compromiso para mí muy grande, déjame decirte, porque yo llevo 25 años de carrera artística y aún me tengo que seguir defendiendo con mi voz, aún tengo que seguir demostrando muchas cosas. Yo sé que ahorita hay un empuje, las nuevas generaciones, las nuevas bandas, los nuevos talentos, nosotros ya somos de otra generación, si me explico, quizá la gente se refiere a nosotros por todo lo que hemos logrado a través de la carrera, pero sé que hoy en día hay chavos con mucho talento, ellos cantan muy bien, yo he tenido la oportunidad de escucharlos cantar y hacen muy bien su trabajo, musicalmente son unos excelentes músicos y no estoy diciendo una forma por quedar bien, lo estoy diciendo de una forma, porque así es, si me explico, es lo mismo, ellos se sienten halagados porque yo les digo también que ellos son unos excelentes músicos, porque yo les digo que ellos tienen mucho talento, porque yo lo percibo, ellos no van a percibir lo que ellos hacen, si me explico, entonces es lo mismo que ellos cuando se expresan hacia mi persona, no, no, simplemente uno trata de hacer lo mejor posible en ese trabajo que nos tocó vivir, que es la música, como ellos también se apasionan y hacen lo mejor posible. Y bueno, este dueto viene incluido en una nueva producción, es un dueto que solamente va a salir en digital, ¿cómo va a estar el asunto? Ahorita estamos trabajando por sencillo, eventualmente va a salir en algún álbum, pero por lo pronto ahorita, 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 te puedo decir que vamos a trabajar varios meses con él, la verdad nos está funcionando muy bien, a una semana de que salió la gente, pues está viendo la respuesta en lo digital, en las redes sociales, nos lo están pidiendo mucho, y yo creo que vamos a, vamos a todavía trabajar con este sencillo un buen de tiempo más. Perfecto, y bueno, pues aparte de este sencillo, o más bien de este dueto, ¿ya hay algunas colaboraciones dentro de los planes de la explosiva? Bueno, sí, anteriormente nos preguntaban, oye, ¿con quién quieren hacer un dueto? Por lo general siempre nos preguntaban si era con alguien de otro género, pero no, la verdad yo creo que, y siempre lo dijimos, sí nos gustaría, ¿por qué no? Hay muchos otros cantantes de otro género que nosotros admiramos y respetamos, pero pues nosotros la esencia de música es la banda, la banda sinaloense, sí hay propuestas, sí tenemos varias sorpresas para todos ustedes, pero pues yo creo que por ahorita la sorpresa más grande es mostrarles este bonito video que se llama, lamento decirte, el mostrarles que Luis Antonio López el Mimoso está aquí con nosotros, él se involucró desde estar en el estudio de grabación con nosotros, en venir a hacer el video, en estar aquí en ruedas de prensa, en todo el tour de promoción, yo creo que esa es la sorpresa más grande que le estamos dando al público, que le estamos demostrando que en el regional mexicano sí nos podemos unir, podemos unir fuerzas y poder hacer crecer esta bonita música, esta bonita carrera que es la música, la verdad. Claro, y el Mimoso también los va a acompañar en algunas presentaciones, ¿cómo va a estar también este asunto? Pues nos encantaría, la verdad, justamente eso estaban platicando hace rato, antes de comenzar con todo esto, que igual él nos iba a invitar a alguna de sus presentaciones para cantar la canción e igual si alguna vez se presta que él pueda ir a alguna de nuestras presentaciones, pues nosotros contentísimos de que él nos pudiera acompañar arriba del escenario. Y bueno pues, agradeciendo este espacio para Sapsgrupero, ¿algo más que se van a agregar? Así es, recuerden que si no está en Sapsgrupero seguramente no ha sucedido. ¿Llegó? ¿También lo ensayaste? Ya me lo sé, ya me lo sé, somos de casa, somos de casa. Así es, bueno pues ya lo dijo, ya lo dijo el Mimoso, yo soy Mike Escobeda reportando para ustedes, Alan Renoso en las cámaras, y recuerden Sapsgrupero, el Mimoso y la explosiva en todos lados. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables. Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.